...de su esposa. La verdad que sí, pero yo he venido a ver a Carlin, no a Joana. Escúchame, dos patas, trabajando tanto tiempo juntos. Tú ves esa química que hay ahí. Sí, ellos se conocen. Con la nueva obra, está puesta en escena buenísima, que no tiene nada que perder, evidentemente, con la gran Joana San Miguel, con Carlin, el día sábado fue el estreno de Cancelados, y por la alfombra, hubo alfombra, ¿verdad? Bueno, por la alfombra, desfilaron muchos, muchos personajes de la farándula. Vamos a ver quiénes fueron. Lo que haces y lo que quieres ocultar. ¿Con quién hiciste FaceTime en la noche? ¿Quieres que lo cuentes? La dupla incorregible conformada por Carlos Carlin y Joana San Miguel estrenó Cancelados, un divertido espectáculo teatral, donde nos muestra a una pareja de influencers que fueron cancelados por una publicación y usarán todas sus herramientas para recuperar a sus seguidores. Los chicos del club del bosque, el del chat, todos hacen TikTok con sus esposas, entonces cuando tú ves eso dices, se quieren. Si no haces, la gente empieza a hablar. Piensa que hay crisis matrimonial. Entonces tenemos que hacer. Hay que hacer el TikTok. ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Y qué hago yo? Amor, tú, ya lo vimos. Tú dices... ¿Qué es eso? No, amor. No, si yo digo, ¿qué es eso? Ya. ¿Y tú, lo otro? Ya. Ya. He sentido algo nuevo en mí, me he vuelto a mirar. Ya no estoy lo que era ayer, hoy me he vuelto a una hijo en ser. Así comienza la vida, eso es lo que yo esperaba. Así se dio inicio a este esperado espectáculo en el Teatro Peruano-Japonés. La diosa Melisa Loza se hizo presente junto a su pareja Juan Diego Álvarez. La mamá Leona tenía que venir, la verdad. Es la primera vez que vamos a verla. Así que, con todas las expectativas del mundo, sé que va a brillar como ella brilla sola. Así que, bueno, está acompañada también de Carlin. Así que, de todas... Su partner, su alma gemela, su todo. Es su alma gemela, el amor de su vida. Yo creo que van a terminar juntos, ¿eh? Acompañándola. Sabemos que no estás acostumbrado a esto, pero, bueno, pues, estás con la diosa Melisa al lado. Sí, feliz de acompañarla, pues, ¿no? Y sobre todo ver este par de capos, como lo es Carlin y Joana. Tomarse también unos minutos como pareja, pues. Sí, es necesario. Sobre todo eso. Es necesario. La verdad que sí. Muchas gracias. Él no es de televisión, así que no me lo turnan. Ya vemos, la vemos. Su partner de EG, Renzo Schuller, no podía perderse el estreno. Llegó acompañado de su esposo. La verdad que sí. Pero yo ni a ver a Carlin, no a Joana. Escúchame, dos patas, trabajando tanto tiempo juntos. Tú ves esa química que hay ahí. Sí, ellos se conocen hace siglos, pues, han hecho tantas cosas, radio, televisión, programas, espectáculos, teatro. Entonces, estoy más que convencido que lo que vamos a ver ahora va a ser muy divertido. Pero en Austin y Flavia, ¿cómo es eso? Sí, pues, bueno, bastante distancia, ¿no? Entre Flavia y Joana y Carlin y Austin, ¿no? Para mí Joana y Carlin son mucho más guapos. Tienes que decir algo bonito, porque tú sabes que usted, después de los tortazos, se quebró algo. No, al contrario, para tener confianza, o sea, para tirar ese tortazo de esa manera, creo que hay que tener confianza. Vengan a ver cancelados sábados y domingos, si no me equivoco, solamente fin de semana, por obvias razones. Son pocas, creo, las funciones, y que pónganse las pilas, porque después la típica, ¿dónde, a qué hora? Ya, pues, ya sabes a qué hora es, a las ocho de la noche, como la mayoría de obras de teatro, en el teatro peruano-japonés. Joana Samiguel, Carlos Carlin, show risa garantizadísimas.